A propósito del conflicto generado en la secundaria, Pedro Ruiz González, luego de que un grupo de docentes acusó a la maestra de Educación Cívica y Ética de maltrato, la secretaria de Educación, Gema Mercado, enfatizó que ya tendió a las dos partes y se analiza la solución del problema. Sí, por supuesto, tendimos a las dos partes, tenemos ahí un problema interno de discordia, digamos, es algo que no es algo que deseamos, pero que ocurre con mucha frecuencia y en el que intervenimos para tratar de evitar que esto ocurra. Estamos tomando medidas legales también, tenemos una denuncia y estamos abriendo una investigación para poder dilucidar las responsabilidades de una persona en la que se le acusa de algunos actos de agresión. Bueno, no es nada más lo que diga alguien, necesitamos ver qué elementos hay, qué es lo que está fundamentado y hemos llegado a casos en los que se ha despedido a las personas, pero no es algo que lo definimos por presión o por una fuerza, verdad, no es necesaria la fuerza de utilizarla de esa manera, tenemos un diálogo permanente abierto, todo este verano ha sido muy intenso, hemos platicado con muchos grupos porque queremos ser un factor de armonía en el sector educativo. Gema Mercado enfatizó que se tomará la medida precautoria de retirar a la maestra de la escuela, en lo que dure la investigación. El objetivo es que no se interrumpan las actividades en la secundaria. Informó la dirección jurídica ayer en la noche que van a tomar una medida precautoria, que la van a retirar de la escuela para que no se interrumpan las actividades mientras hacemos las investigaciones. Eso no quiere decir que es culpable de nada, simplemente decirle, a ver, vamos a tratar de hormonizar, deja ver qué elementos hay, mientras no vayas para no provocar estas fricciones. Con imágenes de Juan Carlos Díaz e información de Alfredo Jiménez, para Canal 15, Alejandra Márquez.